Es martes 13 de octubre, estamos en la casa del doctor Molnar Sanz No, porque no quiero perder detalles de esto porque tengo una hija abogada que trabaja en el Congreso y me dijo, papá, ya que la fotografía te acerca a gente tan ilustre, tan importante ya que no le vas a dejar un peso a tus nietos por lo menos porque no dejás el recuerdo grabado de tus entrevistas con gente tan notable que algún día van a escuchar los nietos y los bisnietos esa grabación diciendo, Montiabaro Montiabaro, si tiene poco, sírvase más No está bien Bueno, a su salud y por la aventura de haberlo conocido personalmente, señor Molnar Sanz Quizá por mucho tiempo, a su salud señora Muchas gracias, yo tengo una curiosidad ¿Usted es descendiente, pariente de Montiabaro, de Florencio Sánchez? Yo soy sobrino-nieto De Montiabaro, que fue la protección final de Florencio Efectivamente, tal es así, fíjese como son las cosas de que hace poco, después de un año de promesa incumplida por mí el mundo guibur que se hizo al lado de Florencio Sánchez Él quería transmitir, de alguna manera, el agradecimiento que él tenía a Antonio Montiabaro en uno de sus descendientes con una charla grabada sobre las cosas que recordaba de Antonio Montiabaro Y entonces, con esa condición lo fuimos postergando del verano al invierno y del invierno ahora al verano Días pasados lo encuentro en un estreno en el Teatro Globo y me dice, Montiabaro dice, ¿cuándo vamos a hacer esa entrevista grabada? dice, porque si espera mucho tiempo dice, me la va a tener que hacer por allá dice Y ahí nació, inmediatamente el viernes nos encontramos a la hora que usted diga y nos fuimos a comer al Club Español y ahí, a los postres entonces, ya habiendo comido y estando de buen humor pusimos el grabador de por medio y me contó una serie de anécdotas que con mucho gusto en cualquier momento en ese restaurante El Bajo que está al ras del Club Español del Club Español allá por la calle Bernardo de Rigolles a mí ese episodio de Montiabaro me hace la impresión de un padre con un hijo el padre de Montiabaro el hijo de Florencio Sánchez sí y eso se repitió y eso se repitió en cierto modo Sánchez Congibur para mí para mí atienda señora gracias nos servimos ¿sí va a ser usted? sí, cómo no pero yo me voy a servir también de esto diga usted lo siguiente no sé si en realidad esta conversación esta conversación no deberíamos diferirla para otro día porque la hora en que estoy es hora máxima no, no es no la hora máxima para mí las cuatro, cinco, seis de la mañana con gran protesta de mi mujer no diga sí yo me he costado cualquier hora ¿y entonces? no y entonces no yo he estado en tensión para esperarlo a usted y me gustaría no no adoptarme ah entiendo a mi 87 y pico cómo no entonces vamos a digamos a postergar la charla para otro momento claro yo creo eso porque cómo no me parece muy inteligente hoy tengo el gusto de recibirlo a usted hoy tendré el gusto de darle a usted alguna de las cosas mías bueno y vean creo que de las cosas mías breves recuerdos de un largo pretérito así se titula el libro mía de Evocacia que notable que que hermosa figura que usted este simboliza con con esa frase sí a uno lo hace pensar sí, sí bueno en realidad ese largo pretérito viene de de mi desde que gateaba yo de la drogué sí porque usted es nacido en la drogué realmente el 21 de agosto de 1896 qué bien que lo lleva sí bastante bien dentro de lo relativo bastante bien bueno decía el doctor Favaloro que es un gran amigo que el hombre debe acostumbrarse a vivir con sus ñañas que los problemas vienen cuando no se resignan a sus ñañas y entonces hay una lucha constante entre las ñañas y el individuo de lo cual sucumbe el individuo bueno aquí en esta casa el problema está siempre en la circunstancia de que hay que forzosamente tener servicio en la casa la casa es grande tengo alquilado la casa de arriba hasta hace un momento vino por acá el ex alumno del colegio central que me la tiene alquilada la tenía alquilada la ha comprado ha tenido que vender la casa de arriba y yo de arriba la he tenido que vender porque el hijo adoptivo que tenemos en el final en la historia el hijo adoptivo originó la necesidad de hacer eso le acabo de decir aquí que vamos a postergar la charla para otro momento que este menos tenso claro que yo he sido indirectamente sin quererlo con esta postergación provocaron una tensión bueno me parece sí tiene razón por lo pronto ahora me parece muy lindo justamente la franqueza con que nos expresamos de manera tal de que la cordialidad está desde el principio sí claro así es así es ahora tomen el whisky ahora tomamos el whisky exacto pero le quería únicamente hacer una aclaración con respecto a que en esa lista su nombre no estaba y le voy a explicar por qué yo tenía la foto tomada pero no había tenido la oportunidad de conversar conmigo no de hacerle ver la foto y saber su opinión porque yo no expongo fotos que no tienen el visto bueno del fotografiado por una por una razón de respeto como yo saco la foto como un cazador furtivo sin que lo sepa sí entonces me parece que es una falta de respeto ponerme a a exhibir una foto que esa persona no ha visto ni sabe si le agrada o no eso es algo no pero de todas maneras es un principio mío este una norma de conducta me han enseñado bien vivo justamente con esas normas de conducta y yo digo que el que no respeta no merece ser respetado y a mí me gusta que me respeten está muy bien me parece muy bien esa eso eso ha sido únicamente esta es la de él ya la voy a traer no lo he discutido por eso toma ya voy a traer no por favor no hace falta esa ha sido esa ha sido la razón por la cual no expuse su foto todavía porque no tenía no tenía el visto bueno no tenía el visto bueno de manera tal de que ahora como voy a la me han propuesto y ya le he aceptado exponer en la feria del libro entonces me he apresurado a mandar las fotos a toda la gente que de una u otra manera les he fotografiado y todavía no saben que están fotografiados porque este trabajo yo lo hago con una cuota muy grande de sacrificio económico por así decir por una por una búsqueda del arte y no tal vez el arte se concilia con el estómago bueno la foto grande que me ha mandado usted los tiene asombrados a los hijos míos yo tengo cuatro hijos carnales y el hijo adoptivo que mencionó hace un momento que es en realidad que vino digamos así a complicar a complicar digamos así la posición del dinero durante el mes y no ha habido más remedio porque nos cuesta donde lo tenemos nada más que nos costaba últimamente 14 millones de pesos porque el pobrecito que paga el tributo de todo chico abandonado se lo dejó olvidado la muchacha de casa pero no hablemos de cosas típicas lo dejamos para otro momento vamos a referirnos perdón y usted no quiero que usted se deprima más referirnos exclusivamente a la fotografía entonces quiere decir que a usted le agrada ah como no muchísimo y la fotografía grande la de la cabeza mía a mis hijos la tiene realmente sorprendidos sorprendidos y usted habrá dicho y este hombre cuando me la sacó en qué momento claro claro y esa hablando yo en donde en el esa fue en en la feria del libro sí ese acto que se hizo ahí en que yo en que me a mí me me jalearon esa oportunidad ¿cómo que lo jalearon? sí porque esa es una realidad si es la feria última del libro la feria última del libro sí bueno yo hablé en el lugar en que evocé la vida es decir en que evocaron la vida mía y yo agradecí eso va a aparecer y fíjese una cosa que curiosidad yo estando en la feria del libro hay veces que tengo que repartirme para sacar en un lado hay un conferenciante que yo lo quiero sacar y en el otro otro a veces que por razones de distintas razones de espacio lugar tiempo tengo que postergar a uno o elegir uno u otro para sacar no es por preferencias personales sino por circunstanciales entonces si tengo mayor oportunidad tomo esta que tengo más a mano porque en fotografía hay una hay una premisa que es impostergable insoslayable la foto que no se saca en el momento que se puede no se vuelve a sacar nunca más es decir esa oportunidad entonces cuando yo tengo la oportunidad y hay dos a la vez saco el que mejor oportunidad tengo y después me dedico al otro entonces yo no tuve oportunidad de escuchar la conferencia que se refería a usted sino que llegué en la parte final y ahí aproveché para tomarle es más tengo una foto suya tomada con posterioridad el día que se le hizo el acto a Ratti cierto Ratti Horacio Esteban Ratti gran amigo mío para mí es un hermano mayor un padre todas las cosas juntas yo la adoro y me quiere muchísimo y justamente hoy la señora cumple 80 años ay que lindo sí me habían invitado a estar en una misa que se le iba a dar de acción de gracia pero lamentablemente no hubo tiempo para estar después lo llamaré por teléfono hoy no la pude conseguir por teléfono la señora y ahí en el acto de Ratti fue donde le hice una toma no sé si se la mandé o la tengo en casa nos hemos hecho amigos con Ratti en los últimos años en la sociedad en la sociedad en la sociedad y en la sociedad nos hicimos a mi gusto yo saqué muy buena impresión para llamar de él es un ser humano excepcional cristalino sí sí efectivamente también creo eso no es que habla el amigo lleno de afecto sino que el afecto y el amigo viene como consecuencia de como es sí está mejor porque últimamente andaba medio deprimido no anda mejor sí sobre todo muy alentado porque ahora como la señora cumpleaños y todo el movimiento de la familia ellos son el eje entonces toda esa serie de circunstancias que ha superado ese estado que estaba y es una familia de la provincia de Buenos Aires efectivamente y él en cierto modo es un hombre de campo a su manera y yo por otro lado por otro lado le estaba contando al doctor Paje y la Raya también diciendo de mi familia mi rama de Los Rojas de Ricardo estaba Ricardo Nerio y Absalón y nosotros somos las de la rama de Ricardo ¿y por dónde? por parte de mi madre ¿su madre es? Rojas María del Carmen Rojas Rojas Cisneros de Santiago ¿el hermano de Ricardo? no no el parentesco ya viene por parte de mi abuelo que era Miguel y que era de la parte de San Agasta curiosamente San Agasta es una zona muy grande de Santiago del Estero que fue una estancia ya por el año 1880 y que curiosamente no ha dejado ninguna población con el nombre de San Agasta solamente fue una zona que pertenecía a una estancia y las familias cuando vino a la gran sequía del año 80 las familias terratenientes se dividieron entre Montescos y Capuletos por un arroyo que apenas alimentaba una parte de la hacienda entonces vinieron las las enemistades de Los Rojas con Los Cisneros y por otro lado eso se acrecentó con un problema de muchachos donde un Rojas le arrastraba la luna a Cisneros entonces un Cisneros padre pone coto al asunto y lo manda maniatado al muchacho con una carta a su enemigo y le dice que no sea que este muchacho pague los platos rotos de una enemistad que no tiene nada que ver con los problemas de andar arrastrando el ala a la muchacha entonces aquel bisabuelo lo manda a mi abuelo se lo manda a su amigo Leandro de Leandro N y le dice te mando a este muchacho para que deje de él un hombre cuando sea hombre me lo mandas de vuelta fíjese a Leandro a Leandro ya ha hecho hombre vuelve y se le presenta en la casa de Don Cisneros busca a la muchacha de sus sueños y le dice y yo te sigo esperando bueno quiero hablar con tu padre habla con el padre y le dice señor vengo a buscar a su hija o me da la autorización para casarme o me la llevo y entonces le pregunta a Leandro N. y vos que decís y papá yo acepto bueno y se le doy permiso para casarse pero se van inmediatamente de acá no quiero ni ver a ninguno por acá así fue como hicieron digamos el casamiento y mi abuelo emigra de Santiago del Estero para el sud de la provincia de Buenos Aires en fin son las historias de amor que a veces se repiten digamos los grandes escritores lo escriben y hay seres que las viven no se repiten las historias se repiten las circunstancias y lo que no se repite son las circunstancias las circunstancias pero los hechos sí claro pero eso deja ser distinto cada vez y como como algo más les voy a probar porque esto me está reponiendo estaba un poquito agotado estaba agotado sí sí vine 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 completamente agotado decía mi amigo Korenblit entre sus dichos tiene uno con ciertos arcamos pero con una gran verdad él dice que no hay que enorgullecerse de los antepasados sino hay que llevar una vida tal que los antepasados se enorgullezcan de uno y eso es lo que estoy tratando eso aprendido se podrá imaginar que viene a mí a través fundamentalmente de este pequeño mírate yo fui mi amigo de él cuando él volvió yo no lo conocía yo era un chiquitín era temido y los muchachos cuando la guerra europea 14 tenía 18 iba iba a cumplir 18 cumplió el mes de agosto y efectivamente el ingeniero tuvo que volver al país también volvió al país enrique la renta en esa época y también vuelve Leopoldo Lugones bueno es un punto de parís claro con responsabilidad ahora que lo menciona yo he leído un prólogo que hace Borges a un libro de Leopoldo Lugones Lugones no lo quería mucho a Borges digamos por así decir no era santo de su devoción pero Borges le llega a ser un trabajo medular estupendo ese prólogo de las obras completas de Leopoldo Lugones que hermoso trabajo ahora va a salir un libro con un trabajo mío sobre Leopoldo Lugones no diga qué bueno señora yo he leído cartas de amor poesías de Lugones dedicadas a una amiga ¿ah sí? sí y esas se van a publicar por primera vez qué bueno ¿y para cuándo? el 23 termina en la historia del libro ¿quiere decir que el libro ya está terminado? sí ¿ya está impreso? está imprimiéndose está imprimiéndose llegaríamos a tiempo si yo le obsequio la foto para que usted la ponga ¿la foto de quién? ¿de usted? no ¿por qué no? no le voy a explicar una cosa y no es porque lleve agua para mi molino o al molino de los fotógrafos hay una tendencia anterior a esta época que el escritor por una modestia en muchos casos justificada no quería que se supiera prefería casi estar en un anonimato pero los tiempos cambian el lector de hoy es un lector que no es el mismo de a principios de siglo el lector de hoy es un lector más inquieto que cuando lee algo tiene el interés de saber con quién está dialogando y necesita de una manera u otra ver en el libro que esté la foto del autor del autor de la obra porque de una manera u otra en el libro va a ir en la tapa la foto de ella sobre las cartas de amor que bueno un buen trabajo pero en la contratapa debería estar la foto de la autora fíjese que en los periódicos en las publicaciones europeas inclusive en las de acá ya ha empezado la editorial del perfil cada autor que firma un artículo periodístico tiene su foto lo mismo aparece en una revista primera plana se va difundiendo que el lector necesita saber con quién dialoga porque aunque es un diálogo muy especial muy subgénero porque realmente el escritor está monologando aparentemente pero no es así el escritor habla para sus lectores y el lector de la otra lado cuando lee en determinado momento para el libro y reflexiona y busca para como quién está conversando con otra persona para mirarlo a los ojos porque es una especie de ayuda al diálogo y cuando no está hay una cierta decepción en estos tiempos que vivimos que no son los mismos de antes bueno entonces ya la próxima vuelta que vamos a organizar digamos con tiempo y voy a dedicar no tener ningún compromiso en la tarde así que yo me vengo con tiempo charlo acá con ustedes con toda tranquilidad cuando me vaya ya voy a llevar inclusive recuerdo una foto suya para un próximo un próximo ¿cuál es el cambio eso? mire hay tres edades una edad cronológica así como mi alumno así ¿de año 1900? ¿sabes qué pasa? me desincreva es que 11 kilos con un régimen macrobiótico que bueno sí pero envejecido hay una cosa fundamental y eso es relativo le voy a decir no porque yo sea dueño de la verdad pero el individuo tiene tres edades una cronológica que le dan sus documentos una biológica que le dan sus huesos de una edad espiritual que es la que realmente vale yo le puedo asegurar a usted señora con mucho conocimiento de causa que hay muchas mujeres de 40 50 años que ojalá tuvieran el espíritu que tiene usted no a los 50 y a los 40 no a los 50 y a los 40 no pero no es eso es otro mundo el que vive en donde se aferra se encierran y se hacen sus propias cárceles y hay una especie de masoquismo intelectual en todo eso así que no se preocupe usted por sus años ni como se siente lo importante es como se siente usted espiritualmente yo no me preocupo con mis años pero no quiero que quede mis años no quiere usted dar una imagen que no le gusta bueno es bueno que siempre conserva un poco de coquetería de todos modos el abuelo de Urquiza era muy amigo de mi padre ah si ahí comienza la amistad de la familia allá está mi madre que hermoso que hermoso que hermoso trabajo quien lo pintó la rocha José de la rocha pintó en Danilo muy lindo trabajo no porque la luz hace brillar claro ahí está da la luz de allí abajo no no pero de todos modos se aprecia bien no se preocupe déjelo otro día voy a venir con más tiempo más temprano a una hora más adecuado para hacer una visita está en ese el nudo de los rincones ahí déjelo señora no se preocupe señora voy a usar de su amabilidad y voy a servir un poquitín más de whisky yo le voy a dar más hielo muchas gracias señora y yo no conocía su dirección pero un día veo un aviso en el diario de una señora Rosiner Monersanz mi hija y entonces una de mis hijos entonces se me ocurre preguntarle disculpe se me ocurrió preguntarle y me dice si es mi papá uy caramba mire yo tengo una foto quisiera verlo y de ahí es donde encontré su dirección y cómo hacerle llegar esa fotografía ahora bien desde el momento que a ustedes les gusta yo ya tengo preparada la foto que va a ir en la exposición del libro la traje acá es esta esta misma pero en grande que va a ir en la exposición del libro de manera tal de que yo le voy a pedir una cosa que como en todos los casos yo pongo las fotos que de una manera u otra han sido aceptadas que usted me ponga debajo su opinión sobre la misma si le gustó o no ¿sabe por qué? porque en la exposición que hice ahí en el centro cultural de San Martín todas las fotos que fueron expuestas todas tenían la opinión del interesado yo no pude ir a esa reunión me llamó la atención la circunstancia de que yo no figurara pero compadre no me ha conocido y listo cuando después usted me manda eso yo recurro a esto que tengo aquí como usted ve yo seguía su pista es la realidad a mí no me tomó de sorpresa Ernesto Monteabas y me acordé de Pepe Ingenieros y compañeros ingenieros lo mismo bueno la gente que iba a los inmortales después de los goles efectivamente Evaristo Carriego yo no alcancé no son toda gente de otra época pero no 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 es de otra época no yo pude alcanzarlo Evaristo Carriego lo que ocurre es que en aquel momento depende de años ¿no? yo nazco en el año 1896 me recibo de abogado cuando todavía no podía ejercer la profesión tenía 21 años un año un año menos me faltaba me faltaba un año ya ya escribía en alguna en el hogar casi carita empecé creo en Tebete con uno de los amigos y los descendientes de amigos de mi padre bueno y y esa fue mi vida inicial entre las letras y cuando me encuentro con que no puedo ejercer la profesión se entera Enrique Peña amigo de mi padre de que lo que me estaba pasando yo lo fui a ver con Enrique Peña un hombre de conservadores yo estaba afiliado ya al Partido Socialista de entrada y en aquella época el socialismo en realidad era una cuña dentro de una familia y mi padre dijo bueno está muy bien tú te pagas la inscripción te escribes para la vanguardia así que bueno no tengo nada que decir católico apostólico romano mi padre pero que amplio criterio y espíritu así que notable admirable que admirable Enrique Peña que está ahí también colgadito arriba está don Francisco que viene de la religión Enrique Peña y finalmente el italiano este que lo vino a ver a mi padre y lo alcanzó en los primeros días cuando murió mi padre y él estaba en Buenos Aires Farinelli 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 que me acompañó a la chacarita a llevar a su madre a mi me contaba entre otras cosas el señor que él había sido también secretario de Juegos Justo durante eso lo sabía yo que notable las cosas que se dan y alguien dice en casualidad y otros que son más sabios o más digamos tienen más ideas premonitorias de ciertas ignorancias que tienen alguna razón de ser porque no se conocen dice causa y efecto no es cierto porque fíjese la circunstancia tan notable que las tres personas digamos de cuatro personas que me toca compartir una charla amistosa cordial de cuatro personas tres son de neta re grande socialismo el mundo de Juegos la señora de Justo Alicia Moró de Justo y usted que notable bueno los tres yo me 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 quedamos un poco duros cuando después de haberse él por lo menos ocultado en su antiperonismo desde el momento yo sigo siempre antiperonista la diferencia está en los otros de claro yo no yo yo he sentido de repugnancia siempre por ese tipo de hombre y a la verdad que cuando ocurrió eso me vino a dar la mano y vos te dijiste así y por qué vos no sabés por su renunciamiento claro porque él había se había acomodado ya y bueno bueno él tenía menos defensa que yo yo era abogado yo me defendía a fuerza de pulmones y de dificultad porque me fueron echando de las diversas cátedras que yo tenía por concursos una a una le fueron quitando las cátedras sí hubo un instante el año bueno las últimas no se habían olvidado de echarme del colegio central sí sí se habían olvidado qué notable me encontré con que lo único que tenía cuando lo nombraron un señor de Agostino que era un sinvergüenza que estaba en uno de los institutos de la familia de Buenos Aires pues el momento en que lo decimaron a él yo no quiero conocer a este señor de Agostino así que la ciudad del colegio yo vi la primera hora de clase eso era el año X tendría que hacer un gran esfuerzo para evitar el gobierno y cuando salgo de la primera hora de clase me dice uno de los empleados de la vice dirección del colegio central de la calle Bolívar yo era profesor allí de tres cátedras que era el único que me quedaba que me habían liquidado ya en todas las universidades y en la de Buenos Aires y en la de La Plata y cuando llego y ahora ahora se puede conocer usted va a tener honor de conocer usted a Agostino a Agostino yo que sinvergüenza este ladroncito que está en tal parte ahora mismo no cómo va a ser esa ahora mismo ahí en la vice dirección yo extendí mi renuncia y mi barrio pero tiene que hacerse tiene que seguir en la cátedra porque de otra manera no va a tener jubilación eso que va a ser más más edad de lo que yo yo seguía ejerciendo mi profesión abogado y tenía dos hijos uno ya creo abogado y el otro a punto de poder no ser dentro de dos o tres años que fueron los que le dieron mi carácter lo cobraron y nada conciliador bueno y así salí de todo ese lío eso fue el año que se 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 me le yo heredé para digamos para su conocimiento ya que usted me hace esa confesión tan interesante de lo pasado yo heredé de mi abuelo ese carácter tan poco acomodaticio yo cuando termino el servicio militar consigo un puesto en el ministerio en el ministerio de aeronáutica y era secretaría de aeronáutica en el año 1945 y resulta por distintas razones que es largo de contar a mi no me querían porque estaba formado por una elite de recomendados y yo había entrado por mis propios medios por capacidad por esa razón que me radiaban yo veía que la gente trabajaba en la administración trabajaba apenas el reloj uno entraba siete menos cuarto y estaba con el guardapolo atento mirando el reloj para que marcaran las siete de la mañana y las máquinas empezaban a temblar todo un ruido tremendo todo el mundo trabajaba al cueste pero trabajaban como decía el general de turno que dice los militares nos levantamos temprano no al cueste pero temprano decía bueno ahí se trabajaba como en un cuartel todo en las máquinas sonaba al unísono nos daban unos escasos minutos para ir al baño cuando volvimos de Europa el año de la guerra el año 14 comprobó que mi ira a Europa yo estaba en ese momento año 14 estaba entrando tercero cuarto año de derecho ya claro yo me recibí antes de tiempo claro a los 21 años a la vecino y yo podía pegar y gracias al clipe feño de la figura yo pude obtener una carrocuencia ah fantástico está fantástico bueno y a la verdad que yo tengo un gran respeto por la memoria de mi padre de la raíz de todas es un gran respeto es muy lindo eso yo lamentablemente soy un huérfano de padre y madre mi padre murió cuando tenía 3 años y mi madre cuando tenía 6 así que fui criado por mis abuelos pero dentro de esa gran disciplina mi abuelo era era anarquista bueno era una una linda rama bueno pero como como decía don Giburi alguna otra persona que le he escuchado no era el anarquista tirabombas sino el anarquista bohemio lírico yo he conocido a uno así que era y Antonio Montevideo era anarquista y se reunían en Montevideo todos los anarquistas que habían echado a Buenos Aires bueno yo he conocido a un hombre que era anarquista también que era Candeloro cuya hija sigue siendo amiga nuestra le va a llevar lucera anarquista si inicialmente inicialmente después hubo una transición para acomodar dentro del socialismo el socialismo gracias a la intervención de un hombre que sentía simpatía y consideración por él que era Joaquín B. González Joaquín Víctor Víctor González Víctor González fue el señor González porque hice un audiovisual sobre Catamarca sobre Catamarca sobre La Rioja y como estuve en la casa natal en 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 no gasta y después estuve en la casa donde él vivió y murió que es monumento provincial cuando quise preparar el audiovisual el comentario empecé a interiorizarme y me encuentro con que en la en la enciclopedia de Santillán después de San Martín el hombre que ocupa mayor cantidad de páginas por la obra que hizo o por cómo fue su vida es Joaquín Víctor González que notable el fundador de la Universidad de La Plata si, si, si claro ahora que vida múltiple que polifacético mi padre lo conoció bastante don Jorge y lo notable también fue el secretario que tuvo ah, está haciendo la corrección de la fe de ratas si, si son muy pocas cosas yo me acuerdo fíjese una cosa de que por por esos principios que sustentaba a mi abuelo que no comulgaba justamente con la fe cristiana entonces este él no se estaba vedado toda actividad tipo religiosa decía al día que sea mayor de edad ustedes van a discernir que es lo que quieren pero yo no les voy a no les voy a imponer ninguna cosa que yo considero equivocada pero había un día solamente en el año que había una revolución femenina dentro de la casa ¿cuál era? era la noche cuando se celebraba en la iglesia la la misa de esa misa que es como que le dicen ah esa misa especial nocturna una misa una misa nocturna de noche buena creo que exacto creo que es noche exacto entonces mi abuela se plantaba y se iban a mi abuela se plantaba nos vestía de punta en blanco a los dos nietos y ella se iba y no había ni abuelo ni marido ni nadie que la parara y el viejo decía todo el mundo una vez al año no lo va a hacer mal a nadie y no dejaba ir y ahora de grande fíjese lo que son las cosas de grande a mi me detrae ir a la misa esa y estar presente y es por un recuerdo de la abuela es una manera de rendirle un homenaje y fíjese como quedan fijadas en el alma del niño como quedan fijadas en el alma del niño los recuerdos de su infancia porque hay veces en casa me escuchan a mi en determinado momento cantar el himno nacional ¿cuántos hijos tiene usted? tres ¿de qué edad es? treinta y cuatro el mayor treinta y tres la menor que es abogada y de mis segundas náuseas tengo una nena de siete empecé de vuelta pienso que mis próximos cincuenta años van a ser lo mejor estoy seguro de eso porque a esta altura ya aprendí a vivir además tengo buenos ejemplos de gente longeva en los cuales me amparo y entonces como les decía hay veces que en mi casa me escuchan cantar el himno nacional y viene a preguntar ¿qué te pasa? estoy contento ¿y sabe de dónde viene? yo asocio la idea mi abuela Carmen cuando estaba contenta cantaba el himno nacional es una transferencia de afecto a la distancia por cosas que perduran en el alma de las criaturas que después se hacen hombres yo fui alumno en un colegio de curas que eran macanudos los curas de la calle permiso de la calle esmeralda 650 la rue esmeralda se son son canto decían locuras era locura del colegio de la cordera y cuando alguien vino un ex alumno del colegio ah del colegio del salvador y cuando vio usted ¿de dónde viene? le dijo el cura europeo del colegio del salvador ah a usted entonces le han enseñado a ser hipócrita eso se lo dijo refiriéndose a locura del salvador ese era uno de los franceses del colegio que increíble y repen vean se cantaba después del himno nacional la marseñesa la cantábamos nosotros con los curas no si señor esmeralda 650 yo lo cuento acá que notable lo va a encontrar eso ahora sabe al respecto sabe no se doctor si usted sabe una cosa no se lo que me jode yo soy Mona del San Mona del San señor bueno señor es un título mucho más importante ser señor no hay duda doctor se le da la facultad pero ser señor se le da la vida ¿no es cierto? a veces sí a veces de manera tal de que le quería decir de que nosotros cantamos mal el himno nacional no 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 el himno nacional argentino porque nosotros decimos ya su trono dignísimo abrieron y fue un error de imprenta alzaron ya su trono dignísimo alzaron las provincias ni siquiera es una licencia poética fue un error de imprenta que la hizo que la hizo a ver quién fue Vélez Arfiel pero no el Vélez Arfiel autor del código civil sino otro Vélez Arfiel que estaba en la imprenta de los inválidos y él tenía que haber corregido el pene imprenta y le dio el ok pues estaría cansado tendría que irse a la casa y le dio el ok a la digamos a la transcripción en digamos en letras de imprenta en la letra de molde y así se imprimió pero ese no tiene nada que ver con nuestro himno y no hay quien lo ha corregido hasta hoy efectivamente sí se ha mantenido eso porque no tiene ni explicación de ninguna naturaleza si por ejemplo fuera una licencia poética como decir cana en vez de en vez de perro como para que entre en los en los en la métrica del poema podría haberse aceptado pero no tiene nada que ver absolutamente y de acuerdo eso el nombre de la gracia ya y yo no te hablo de caso que yo lo canto así ya cuando me toca cantarlo yo lo canto ya su trono dignísimo alzaron algunos se dan vuelta y me miran como diciendo el tipo no sabe cantar el himno coronado suciende laurel y suplanta rendigo león los que eran anti argentinos decían un ratón en contra de todos nosotros bueno no encuentro otros ratones me lo trae la próxima vez ser monersano no se preocupe usted por tanta ahora porque así en esa forma algo salva de mí momentáneamente es que ya estuve tratando de averiguar con respecto a su trayectoria sé de su trabajo sobre su padre Ricardo sé de la época que usted estuvo como profesor que inclusive estuvo en la universidad de la plata tengo entendido ¿no? si yo fui profesor de literatura contemporánea en la universidad de la plata efectivamente y he sido profesor en las aquí en el país en dos universidades la de Buenos Aires fui profesor primeramente entramos Carmelo Bonillo como suplentes en la cátedra de introducción a la literatura y después yo me mató allí y cuando llegó el momento oportuno Carmelo tuvo que marcharse el cambio hizo no porque yo no había aceptado nada absolutamente del gobierno peronista y para que en un momento yo me presenté a algún punto naturalmente pero con Carmelo fumo siempre muy amigos mi amigo será muy bacano cosa que más frecuente en ese país cierto siempre existe la santimonia efectivamente y eso porque hemos citado la de este y estábamos hablando de esto por ah bueno no yo fui profesor aquí en la universidad de Buenos Aires en la cátedra de introducción a la literatura en la universidad de la plata profesor de en la universidad de la plata profesor de literatura contemporánea y cuando yo entré yo la dictaba y se lo elige decano se lo elige decano a que el hombre tan simpático no se lo llamaba porque tiene el decano si el decano que fue ah si si fue la cuna si no si son las lagunas que se nos pronuncia ya a cierta edad si la cuna bueno y un gran pedagogo en nombre de que ensinaba la parte de metodología después de todas las vidas una gran persona que fue muy perseguida y estuvo preso en el año 45 que le balearon la casa porque él era presidente de la universidad nosotros lo fuimos a saludar ya voy a hacer una última pregunta que hermoso trabajo que hay acá es tan exacto con la versión del cuadro aquel quien lo hizo Torcuato Tass ah Torcuato Tass íntima vida de mi padre que lo estaba haciendo cuando mi padre murió le tomó las primeras versiones digamos en su taller de las primeras pruebas de esa zona todavía también vamos por ahí todavía está esa curva que hay infinidad de obras dijo Torcuato Tass y el Echeverría de él el Echeverría de allá de Echeverría de la calle de Santa Fe yo tuve el honor de hablar cuando se trasladó ahí así carcaño es cierto Alfredo carcaño representante de la universidad es una figura no tanta me olvidé ya le decía al señor Manuel Sán le digo señor por preferencia de él que él le dijo la fotografía que va a ir en la exposición para que él con tranquilidad ponga debajo su opinión sobre el trabajo resumido un par de líneas porque la gente cuando va a la exposición no solamente va a mirar la foto del escritor que le interesa sino va para ver también qué opina o qué ideas tiene cómo firma es decir tratar de hacerse una idea más global eso es lo que he captado yo a través de esta originalidad de manera no por ser original fue una cosa que nació espontáneamente por respeto al interesado y se transformó en la originalidad por ser el único exactamente entonces mis fotos las que yo pongo son únicamente las que son aceptadas y que tienen su ok debajo de una manera o de otra entonces yo se la dejo para que él en cualquier momento cuando entera tranquilidad ponga libremente su opinión debajo porque es la que va a estar en presencia de su público muy bien esa es la idea no para que hable bien de mí ni que diga que la fotografía sea plena nada de eso perfecto muy bien estamos de acuerdo le he hecho a usted una geada de este libro pero me trae ese ejemplar porque así yo se lo dedico la próxima vez y transportándole porque tengo ahí algún ejemplar que está intercalado de esto ah muchas gracias lo agradezco muchísimo ahí está la entrevista o el conocimiento de los graciares y los otros así se va a encontrar con algunos amigos va a ser muy interesante muchas gracias señor muchas gracias a usted y bueno lo voy a guardar como una joya esto ¿cómo hace eso? en el escribo el del sinvergüenza no voy a dejar la vergüenza sobre el platillo así se repone en torno mire que tiene tres cuadras si la verdad y carga así que hay que reponerse totalmente mirá que está la voy a enseñar acá llevo la foto que le ha gustado tanto a la señora Marta Mercader que linda está ahí está la mía ahora la voy a ver la pide la tenemos que dar y ahí es un juicio y aquí tengo el presidente que la tengo autografiada por él que me la autografió el día que convocó a la gente de la cultura argentina me invitaron y entonces yo le obsequié ya dos copias la que prefiero fue esta y yo se la había preparada como en este caso la que traje acá entonces él me la dedicó y me dijo Ernesto Montevaro muy afectuosamente Raúl de Francisco que la tengo lógicamente como un trofeo con nuestro presidente presidente democrático claro va a exhibir y acá hay otra más también son dos las que le hice a los crólogos con sí que le gusta esta es una y esta es la otra también también las dos cada una de ellas tiene sus tres también hay un hijo mío que lo conoce bastante que linda esta muy buena y casi casi es más humana que la otra es más paternalista es más la figura de él ¿no? porque por ahí ya se anda yo como fotógrafo prefiero la otra claro estamos de acuerdo como fotógrafo por eso he dicho yo humanamente como fotógrafo yo justamente la democracia y le voy a dar porque este señor que aparentemente molesta acá ese que me sirve para establecer un diálogo con la mirada franca que él tiene porque este nuestro presidente es un hombre que cuando habla mira a los ojos con una mirada muy transparente y yo capte esa mirada de frente no son los que dan la mano y miran para otro lado eso es lo que quise decir con esto es muy bueno ahora por eso dije yo humanamente la otra por supuesto la otra es más paternalista entonces hay una dicotomía acá por ejemplo uno gusta uno más que la otra bueno si no fuera por los gustos no se casarían las mujeres ni se venderían los géneros exactamente yo digo si nos todos gustaran yo digo que si si todos nos gustaran las mismas cosas daríamos a los golpes por la calle claro entonces 20 hombres 30 mujeres 80 mujeres tiene que ver arriba dos líneas ahí aquí yo se las dejo y en digamos lunes o martes o la semana que viene bien ya tranquilos sin ninguna otra obligación durante el día yo lo voy a volver a no me dijo a molestar pero sí a interrumpir su bueno y usted se lleva ese libro lo ojea efectivamente aunque en estos momentos ese momento menos claro porque está en la exposición tengo que preparar la exposición tengo que preparar esto hay un binadio de cosas pero yo siempre en una hora de la noche leo aunque llegue a las 3 de la mañana a mi casa no soy un grande tal vez así que cuando me adopto pero tengo que ser un poco grande y de mis segundas náuseas una lista de 7 años que me espera hasta que llegue el desierto que me espera interesante porque porque veo el padre que lea antes de acostarse y todos mis hijos son lectores bueno me va usted me va a permitir que no me quede sentado usted quiere ser cómodo donde está